El presidente Otto Pérez Molina presentó hoy el informe correspondiente a su tercer año de gobierno. El gobernante comenzó por mencionar los logros de la Cruzada Nacional iniciada hace un trienio para mejorar la salud y alimentación en el país por medio del Pacto Hambre Cero. Resaltó que se ha disminuido la desnutrición crónica en un 1.7% y en 15% los casos agudos. El mandatario declaró el año 2015 como el año de la seguridad y puntualizó que de acuerdo con las cifras oficiales se ha logrado reducir el índice de homicidios de 46 por cada 100 mil hace tres años a 31 en la actualidad. Asimismo, detalló que en cuanto a los hechos delictivos en general, en 2011 se cometían 217 por cada 100 mil pobladores y ahora 185. Pérez Molina hizo referencia también a los alcances en educación, lucha contra la corrupción y participación ciudadana, así como en la planificación del desarrollo del país. Para DCATV informó Carlos Alonso.